Hola que tal amigos de Vivanti, bienvenidos a este nuevo video, espero que se encuentren muy bien Hoy quiero mostrarte la mejor aplicación para poder bloquear aplicaciones y ajustes de nuestro sistema Vamos a ver que esta aplicación tiene numerosas características que la hacen la mejor De hecho tiene cerca de 100 millones de descargas con una calificación de 4.3 y tan solo pesa 4 megas Dentro de las principales características que vamos a encontrar de esta aplicación Tenemos que nos permite bloquear tanto aplicaciones como ajustes del sistema Ya sea con un patrón o con una contraseña Además de eso nos permite bloquear o tener una bóveda para nuestras fotografías También poder crear perfiles, horarios específicos y también ubicaciones Y con base a esas ubicaciones pues se van a bloquear ciertas aplicaciones Vamos a ver entonces como utilizar esta aplicación y como configurarla Les estoy hablando de AckLoot o cerradura Vamos a instalar la aplicación Cuando iniciamos por primera vez la aplicación pues vamos a establecer una contraseña Por ejemplo 7080, la repetimos Colocamos nuestro correo electrónico en caso de que se nos olvide el patrón o la contraseña A través de este correo electrónico podemos recuperarlo Le vamos a dar en guardar Y ya está Es así de sencillo para empezar a bloquear por ejemplo ajustes o ingresar a la prehistora O evitar que instalen o desistren en aplicaciones Pues simplemente pulsamos en este candado Vamos a darle en permitir primero para que pueda bloquearlo Lo habilitamos Damos hacia atrás Y ya podemos bloquear ese tipo de aplicaciones Si queremos bloquear por ejemplo que accedan al wifi Que lo puedan configurar pues lo podemos bloquear Si queremos bloquear cualquier aplicación simplemente vamos pulsando en el candado Es así de sencillo Entonces cuando yo ingrese a esta aplicación ya me pide la contraseña Pero además de eso esta aplicación como les mencionaba tiene diferentes configuraciones Por ejemplo en la sección de proteger vamos a configurar el bloqueo Y vamos a decirle que en vez de la contraseña yo quiero un patrón Vamos a dibujarlo varias veces Y vamos a poder seleccionar por ejemplo de que no se muestre el patrón De esta manera si una persona está junto a nuestro teléfono pues no podrá visualizar el patrón Si vamos en la parte inferior donde dice magia Podemos ocultar la aplicación Podemos tener un teclado aleatorio En caso de que hayamos elegido colocar un teclado Pues siempre va a aparecer en diferentes posiciones los números En la parte de cubierta podemos habilitarla para que en lugar de que aparezca el patrón Primero nos aparezca una pantalla como esta que dice que la aplicación no está funcionando De esta manera la persona no podrá saber de que es que tenemos bloqueado Esta aplicación vamos a habilitarla para desbloquear cualquier tipo de aplicación con esta cubierta Entonces lo que hacemos es pulsarla Luego sostenido y ya está Ya la tenemos habilitada vamos a probarla Abrimos por ejemplo la aplicación de Gmail Aquí dice se ha detenido La persona pulsa en aceptar Y como que ve que no funciona Y fácilmente se cierra Pero si nosotros abrimos la aplicación Luego mantenemos sostenido el botón Ya nos aparece el patrón de desbloqueo Lo escribimos como ven no aparece dibujado Y de esa manera aumentamos la protección de cualquier tipo de aplicación Les mencionaba además que tenemos por ejemplo la posibilidad de bloquear fotos Lo podemos hacer directamente desde este botón Aquí vamos agregando por ejemplo las aplicaciones Las fotografías que tengamos en nuestra galería Las seleccionamos Pulsamos en el candado Y ya se mueven a la bóveda También lo podemos hacer desde la galería Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la foto Le damos en compartir Y seleccionamos la aplicación de bóveda Lo mismo para los videos En la parte de perfiles Podemos crear por ejemplo diferentes perfiles Si digamos le prestamos el celular a alguien Entonces que nos active el bloqueo de ciertas aplicaciones Si estamos en algún lugar Por ejemplo vamos a darle aquí en más Donde dice ubicación Podemos por ejemplo seleccionar diferentes ubicaciones Esto lo hace con el wifi Entonces digamos cuando yo me conecte Digamos a este wifi Que es de una familia Donde voy a visitarlo Entonces que se bloquee ciertas aplicaciones Que si voy viajando Entonces que se bloquee otras aplicaciones Que si estoy en la universidad Que se bloqueen otro tipo de aplicaciones De manera automática Para que nosotros no tengamos que hacerlo Y por ejemplo podemos establecer un tiempo Si queremos que se desbloqueen todas las aplicaciones Digamos que desde el domingo, viernes y sábado Después de las 7 de la noche Que se habilite todo O se habilite cierto perfil Que nosotros hayamos seleccionado Ya, para seleccionar entonces Cualquier tipo de perfil que queramos activar Pulsamos acá en esta luna Le damos en invitado Por ejemplo Y ya se activa O le damos en habilitar todo Y ya se bloquean todas las aplicaciones Que nosotros previamente hayamos seleccionado Y esto es básicamente Todo lo que esta aplicación puede ofrecer Si vamos acá al menú Tenemos en la parte de temas Diferentes temas que podemos descargar Para personalizar Por ejemplo Nuestro patrón O para personalizar Cuando tengamos una contraseña Para poder desbloquear nuestras aplicaciones Espero te haya gustado este video No olvides dejar tu me gusta Tu comentario Y por supuesto Suscribirse a este canal Y seguirnos en nuestras redes sociales De Vivanti Para que recibas Los nuevos videos Que iré publicando Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!